cuyas áreas están localizadas en el sistema nervioso central, en el cerebro. Entonces, como médicos, lo menos que podemos hacer es conocer cuáles son las partes de la función mental, cuál es la ubicación cerebral y después veremos cuál es el funcionamiento neurobiológico y neuroquímico de cada una de estas áreas, lo que nos hace tener la especialidad en psiquiatría como cualquier otra especialidad médica. Entonces, a veces es un poco cortante, un poco incómodo de repente ver que a veces entre nuestros mismos colegas desconocemos cuáles son las áreas de la función mental que nos permita tener una comunicación horizontal con respecto a las patologías. Es así que uno de los últimos capítulos que tenemos es la psiquiatría de enlace y para ver esa psiquiatría de enlace nosotros tendríamos que conocer cuáles son las partes de la función mental para poder establecer ese intercambio, ese intercambio profesional con las otras especialidades. También nos ocurre algo bastante particular, ¿no? O sea, las personas que llevan algún tratamiento por alguna especialidad, cualquiera que sea, endocrino, gastro, cardio, nefro, neuro, etc., y reciben algún tipo de tratamiento, todos los pacientes y familiares y conocidos hacen un silencio y lo único que le dicen al paciente es cumpla usted con su tratamiento. Sin embargo, cuando entran al campo de la psiquiatría existen una serie de mitos que a través de los encuentros que vamos a tener teórico prácticos los vamos a tener que dar a conocer esos mitos. Los mitos son cosas que se dicen que no son ciertas, ¿no? Y uno de los grandes mitos es que las enfermedades mentales es para los locos, ¿no? Entre comillas, ¿no? Pero sí es cierto, dentro de las 100 enfermedades que tenemos de la clasificación internacional de la Organización Mundial de la Salud, una de ellas es un grupo de esquizofrenias que son las psicosis. Hay otro tipo de psicosis orgánicas, pero hay casi 80 enfermedades dentro del campo de la psiquiatría que no corresponden a psicosis, ¿no? Lo que comúnmente el resto de personas llaman locura, ¿no? Entonces yo creo que tenemos un camino que recorrer. Yo tengo la suerte de estar rodeado de docentes muy competentes y que junto conmigo vamos a romper esos mitos, a conocer juntos estas partes de la función mental. En la parte de las prácticas, ustedes tienen el material indicado, el grupo expone, el grupo expone en base a las diapositivas y nosotros como docentes vamos a dar los añadidos correspondientes, ¿no? Yo me he permitido dar unas palabras de inauguración, unas palabras de bienvenida a nombre de los tres médicos que somos, ¿no? Yo creo que, doctora Mariela, si ustedes están organizados, yo desearía si alguno de ustedes ya puede empezar con la exposición de la historia clínica psiquiátrica y estructura del examen mental. Si algo no está comprendido, por favor, con todo gusto, esta parte no está bien, esta parte ahí que está medio aviscosa y encantado, procedemos a hacer la discusión abierta de los temas de exposición. ¿Le parece, doctora Mariela? Doctor, disculpe, como le había comentado, bueno, al ser primera práctica, recién nos estamos presentando con usted y no nos había informado nada la doctora Karina, al menos le pediría de favor que si por esta sesión nos puede apoyar. Es lo que me comentaba el doctor Alonso, me decía, yo creo que el doctor Alonso también me decía, no, seguramente que todos no han venido con las herramientas correspondientes. Bueno, las herramientas están, vamos a hacerlo juntos, por supuesto. Entonces yo creo que esta introducción me parece bastante importante, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que conocer, y ustedes ya comiencen a revisar, cuáles son las partes de la función mental para poder llegar a la historia clínica que nosotros vamos a realizar. La historia clínica, pues, viene a ser una teoría del caso, ¿no? O sea, ¿cuál es el caso? Una historia bien realizada nos conduce de la mano a un buen diagnóstico. Y de repente estamos acostumbrados, pues, a hacer las cosas tan rápidas que dejamos de hacer una buena historia clínica, ¿no? Entonces, ¿a qué dice la historia clínica? Es el registro de las condiciones de salud de una persona. No solo de sus síntomas y signos, sino también de sus condiciones de vida y existencia. Y esto me parece interesantísimo, pues, porque síntomas y signos. Entonces, el psiquiatra, y cualquier otra especialidad, tiene que agudizar los cinco sentidos, ¿no? ¿Qué cosas son signos? Signos es lo que mis ojos ven. ¿Qué cosa ven mis ojos en ese paciente que ingresa, no? Tal es así que una de las primeras partes de la historia clínica consiste, antes de ingresar al examen psicopatológico, la primera parte del examen psicopatológico es fuerte comportamiento y actitud. Y ese fuerte comportamiento y actitud nos refleja, a través de los cinco sentidos, los signos. ¿Qué veo yo en ese paciente, verdad? ¿Qué veo yo en esa persona que recurre a mí por algo? Pero acá hay algo interesante, ¿no? Con respecto a los signos. Los síntomas. Entonces, algunos de los pacientes que vamos a tener no vienen por la propia voluntad. Vienen por obligación de la familia, un poco impulsados por terceros. Entonces, esos síntomas siempre vamos a requerir en un paciente psiquiátrico, en lo posible que sea, la anamnesis indirecta. La anamnesis indirecta es la participación que tiene el familiar en la elaboración de la historia clínica, lo cual es bien importante, ¿no? Porque nosotros vamos a aprender que en el paciente psiquiátrico, como en cualquier otra persona también, tenemos que tener en cuenta tres cosas. La simulación, la disimulación y el pretexto. Entonces, la simulación es aparentar algo que no es, ¿no? La disimulación escondo algo. Yo estoy escondiendo algo, estoy disimulando, estoy escondiendo algo que es. Y el pretexto es siempre echar la culpa a terceros de situaciones que nos pasan en la vida. Y en el paciente psiquiátrico vamos a tener esas tres cosas. El paciente simula, el paciente disimula o el paciente pretexta. Entonces, siempre es importante, en algunas patologías, sobre todo obligatoria, la anamnesis indirecta. ¿Qué dice el familiar? Por eso es que acá, bien claro, dice condiciones de vida y existencia. Condiciones de vida y existencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Condiciones de vida y existencia. A veces tenemos personas en el equipo que no le damos la importancia de vida. Un personal de equipo que es de suma importancia es la asistenta social. La asistenta social, y nunca pedimos la historia de la asistenta social, la asistenta social tiene un protocolo de informe. Entonces, lo que yo no puedo ver, que pase afuera de mi paciente, lo que yo no veo, lo que pasa en su casa o como en su casa, su condición social, no veo, la asistenta social me lo va a informar. Y siempre hay que acostumbrarnos a trabajar en equipo. Y un informe social me da un panorama riquísimo del por qué yo debo entender a esa persona que tiene ese tipo de molestia, de ese tipo de patología, o ese tipo de manifestación clínica que yo estoy observando a través de mis ojos. Entonces, el abordaje terapéutico eficaz, dice, obliga al médico a conocer como sea posible la realidad del paciente. Ahí estamos. Entonces, yo necesito ver la realidad en base a lo que yo veo, en base a lo que me informan, y en base a ese informe social de que pobremente o casi nunca pedimos, cuando en realidad dentro de la historia clínica debe estar el protocolo de la asistenta social, incluido dentro de la historia clínica, para ver qué pasa afuera. La asistenta social viene a ser los ojos que no tengo en la parte de fuera del paciente, en su contexto social. Y esto tiene mucho que ver con aspectos criminológicos. Porque a veces, muchas veces, cuando uno entra en el campo de la criminología, conductas delictivas, comportamientos extraños, la sociocriminología nos da luces de por qué esa persona llega a cometer cierto tipo de delitos, ¿verdad? ¿Podría pasar la siguiente diapositiva? Sí, por favor. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son esos componentes, pues, de la historia clínica, verdad? Ahí está. La anamnesis. Se organizan los datos del paciente. Entonces, la anamnesis es el relato, ¿no? Bueno, ¿por qué me visita? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué viene a ser la enfermedad actual? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Por eso es que en la parte B ponen motivo de consulta. La motivo de consulta. Hay que ubicar al paciente, ¿no? Hay que ubicar al paciente. Porque muchas veces, pensando que recurren a psiquiatría, dicen, bueno, el paciente tiene 50 años. Dicen, mire, doctor, todo empezó cuando yo tenía 5 años. Y comienza a relatar sus 5 años, 6 años, 7 años, su primera década, segunda década. Cuando esos son, de repente, datos correspondientes, antecedentes patológicos, antecedentes familiares, historia personal. Entonces, a veces hay que ubicar al paciente. Y el motivo de la consulta, como en otras enfermedades, es exactamente igual, ¿no? El tiempo de enfermedad, la forma de inicio, los síntomas principales, y el relato de cómo empieza esa molestia, con la cual nuestro paciente recurre a nosotros, ¿verdad? ¿No? Entonces, el motivo de consulta es motivo por el cual el paciente solicita esta ayuda. Y a veces no la solicita él, ¿no? Como dije hace un momento, hay patologías en psiquiatría que son llevadas por la familia, y la familia se convierte en el informante, en la anamnesis indirecta, ¿verdad? Indirecta. La historia de la enfermedad actual de utilidad para arribar al diagnóstico. Ahí uno ya, a través de la experiencia, recurre a los datos que son de importancia para llegar a las molestias que tenemos que solucionar en ese paciente, ¿no? Hay que tener en cuenta dos cosas, ¿no? Cuando uno ve a un paciente en psiquiatría, mentalmente uno tiene que dividir al paciente en dos áreas, ¿no? Un área que viene a ser la parte neuropsicológica, ¿no? O la neuropsicología funcional, o las bases biológicas del comportamiento humano, ¿no? La cual es muy rápido de detectar, ¿no? Lleva un paciente y uno ya sabe el diagnóstico, ya se da cuenta qué molestias tiene, ya sabe qué neurotransmisores están comprometidos, y ya se imagina el tratamiento que va a dar. Eso es automático. Pero para llegar a ese automatismo, como dije hace un momento, tenemos que conocer tres cosas básicas, ¿no? Primero, ¿cuáles son las funciones mentales? Si yo no conozco las funciones mentales, estoy perdido. No sé qué cosa voy a buscar. Segundo, la ubicación de estas funciones mentales en el sistema nervioso central. Y tercero, los neurotransmisores que son responsables del sentimiento, emociones y comportamiento humano. Ya saqué la primera parte. Esa es la parte médica, la parte científica, la parte biológica, las bases biológicas del comportamiento humano. La otra parte es la parte humana. Es la parte en donde yo me introduzco dentro de ese paciente y veo su problemática actual como ser humano. De repente, para los médicos, para nosotros como psiquiatras, no es difícil llegar a un diagnóstico. Llega y ya sabe que tiene uno. Ya hace. Las partes de la función mental comprometidas, neurotransmisores afectados, fármacos que van a regularlo. Sí, pero lo más importante como seres humanos es la otra parte. Dicen que el cerebro es una caja electro-bioquímica. Y es verdad, pues, ¿no? El cerebro está conformado por neuronas y las neuronas tienen un funcionamiento eléctrico, ¿no? Y que lo vemos a través del electroencefalograma, ¿no? Se mueven las agujas porque las neuronas botan un potencial eléctrico. Y como ese aparato electroencefalograma viene a ser un amplificador de señales eléctricas, se ve el trazado en el papel. Electro-bioquímico, ¿por qué? Porque los sentimientos, emociones y comportamiento humano están regidos por neurotransmisores. Bueno, si lo tomamos así, da la impresión que fuéramos unos robots, ¿no? Bueno, ¿dónde está ubicado qué neurotransmisor? Y yo le doy el tratamiento. Pero no olvidemos que no somos robots, ¿no? Las ciencias avanzan, nos dan mucho de conocimiento, pero la parte humana, esa parte humana, es la que nos va a hacer llegar a ese ser humano como ser humano. Si yo les pregunto a ustedes, quisiera que me responda uno nada más, todavía no me cambie la diapositiva, un ratito, un ratito. Si yo le preguntase, quisiera que me responda uno o dos, ¿qué significa la palabra psiquis? Uno de ustedes, o dos de ustedes, con toda confianza, no es ningún examen ni nada, sino es una curiosidad. ¿Qué significa la palabra psiquis? Pensamiento. Pensamiento, gracias doctor. ¿Qué más? Doctor, yo leí que se descompone psiquis y significa alma. Muy bien, así es. Así es, doctor Ángelo. Así es. Psiquis significa alma. Fíjese, algunos piensan muy bien, el doctor dice pensamiento, otros dicen psiquis significa mente. La mayoría contesta sí, pero la terminología real, el significado real significa alma. O sea, enfermedades del alma. Entonces, esa terminología nos da a entender que a pesar que las neurociencias se disparan y cada vez conocemos más del aspecto biológico, no le quita la esencia del ser humano. ¿Verdad? Si fuéramos robots, pa, 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 regulamos las sustancias bioquímicas y empezamos a actuar. Y eso no funciona. Los medicamentos no son mágicos. Los medicamentos ayudan al tratamiento. ¿De acuerdo? Y si yo lo considero ese ser humano con el significado real de alma, el significado... Doctora Noemí, creo que está ahí, ¿sí? Ahí veo a doctora Noemí. La doctora trabaja con nosotros, por si acaso, y me acaba de informar de un impasse que seguramente nos alcanza, pero no hay problema. Entonces, el alma es lo que va a dar esa característica en el tratamiento de la psiquiatría como ser humano. Entonces, los antecedentes personales, que está importantísimo en la vida del paciente, los antecedentes familiares, porque hay enfermedades que son hereditarias, las depresiones son hereditarias, el alcoholismo es hereditario, la obesidad es hereditaria, la esquizoprenia es hereditaria. Entonces, eso nos conduce a un mejor diagnóstico, ¿verdad? La evaluación semiológica, en base al examen mental, pero el examen mental lo voy a conocer si conozco las partes de la función mental. Si no conozco las partes de la función mental, el aparato mental, el aparato psíquico, voy a estar más perdido que las arañas, ¿verdad? El examen físico, lógicamente, que acompaña exámenes complementarios. ¿Alguien podría decirme un par de exámenes complementarios en psiquiatría? El más importante de los exámenes complementarios en psiquiatría, ¿alguien podría señalármelo? Cualquiera, no importa que nos equivoquemos, acá estamos. Yo también me puedo equivocar por si acaso y a cada rato me voy a equivocar y ustedes me pueden corregir por si acaso. A ver, ¿alguien me pudiera decir cuál es el examen complementario más importante en el campo de la psiquiatría? Doctor, ¿la información que proporciona a los familiares? Ya, eso pertenecería al análisis indirecta, ¿verdad? ¿Exámenes mentales? Y acá nosotros tendríamos que saber cuál es la diferencia entre neurología, psicología y psiquiatría. Todos confunden. Ándate al neurólogo, dices, ándate al psicólogo nomás, ándate al psiquiatra. Entonces, dentro del examen complementario están las pruebas psicológicas. Ay, ay, ay. Eso es otra cosa que también tenemos que de repente revisar un momento de alguna práctica que creo que no está en ninguna, pero yo creo que es de mucha utilidad conocer psicología. La psicología es una parte bien importante en el campo médico. La psicología tiene tres líneas de acción, digamos, ¿no? La primera línea de acción es la proyección. De un psicólogo, el psicólogo se proyecta. Bueno, el psicólogo educativo, el psicólogo del hospital, el psicólogo de la clínica, el psicólogo del trabajo. El psicólogo ve los problemas principales que existen donde están y elabora en el año su relación de temas que va a capacitar. La segunda es el psicólogo como consultor, ¿no? Su consultor no puede ir al psicólogo y pedir esas orientaciones profesionales de ellos a través de las terapias, ¿no? Análisis transaccional, terapias cognitivos-conductuales, etcétera, ¿no? La psicoterapia, ¿no? El psicoanálisis, bueno, en fin, los psicólogos, las terapias confrontacionales, en fin. Y la parte más importante para el área médica son las pruebas psicológicas. Entonces, las pruebas psicológicas son de dos tipos, pruebas psicométricas y pruebas proyectivas. Las pruebas psicométricas, su nombre lo indica, psicometría, metría es medida, medida de la psiquis. Oiga, ¿la psiquis se puede medir? Por supuesto que sí. Y hay áreas de la función mental que tengo que conocerlas para saber qué cosas puedo medir. Yo puedo medir la depresión, puedo medir la ansiedad, puedo medir la inteligencia, puedo medir el daño cerebral, puedo medir la personalidad. Objetivamente, o sea, con un porcentaje numérico que me va a permitir a mí saber, cuantificar el compromiso de esa función mental. Y la otra parte son las pruebas proyectivas, que es a través del dibujo, que dentro del campo clínico son de importancia y dentro del campo legal de repente no sirve mucho. entonces un conocimiento psicológico del médico le va a permitir tener un buen elemento de examen complementario. Oiga, esta persona me parece que tuviera retardo, ¿no? Su cara parece que fuera de retardado, pero de repente es más vivo que uno. Entonces, usted recurre al psicólogo y solicita evaluación de coeficiente del cuadro. Oiga, ¿esta persona se me hace la depresiva o se hace? Me parece que está simulando. Por favor, ¿no? Evaluación de depresión, evaluación de ansiedad, evaluación de personalidad. Interesantísimo las pruebas psicométricas de personalidad, ¿no? A veces a uno pues lo envuelven, lo engañan y va con un diagnóstico XXX. Entonces, una de las pruebas más importantes, prácticas y a la mano dentro de los exámenes complementarios son las pruebas psicológicas. Muy interesante el conocerlas, no para aplicarlas porque los expertos en la aplicación de las pruebas son psicólogos, sino para conocerlas y saberlas utilizar. Para después yo tener un diagnóstico presuntivo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Por favor, cualquier duda y pregunta me interrumpen con toda confianza. Por favor, ¿ya? Entonces, ahí tenemos los componentes de la historia clínica. La siguiente diapositiva, mi doctora, por favor. Ahí está, ¿no? Entonces, ahí estamos. La entrevista psiquiátrica es la elaboración de la historia clínica, así es. Tiene todos los componentes, ahí está, tiene una evaluación propia de la especialidad que viene a ser el examen mental. Por lo general, hay una relación entre los datos de la historia de la enfermedad y el examen mental, por supuesto, porque tiene que haber una congruencia entre lo que la persona piensa, entre lo que la persona dice y entre lo que la persona hace. Entonces, si la persona me está diciendo algo, la forma como lo comunica el lenguaje, que es una de las partes de la función mental, tiene que ser congruente con lo que siente, ¿no? y cómo actúa la persona, que es el lenguaje no verbal. Entonces, son doce, ¿no? Las áreas de la función mental que uno quiere estar jugando para ver. ¿Cuáles son? Conciencia, orientación, atención, memoria, pensamiento, inteligencia, afecto, instintos, voluntad, lenguaje, hábitos, personalidad. Entonces, tenemos que tener, ustedes lo van a buscar, áreas de la función mental y aparece, su cuadrito, que tienen que conocer, ¿de acuerdo? El examen mental es el equivalente psiquiátrico del examen físico y medicina. Así es, ¿no? Examen cardiológico, examen nefrológico, examen neumológico, examen carpentereológico, examen mental. Ese es nuestro quehacer. Y acá, por favor, por lo menos ustedes tienen que saber y romper un montón de mitos que no son ciertos. Nos proporciona, pues, una estimación del nivel de la patología psíquica en el momento de la exploración, claro, es un diagnóstico, ¿no? Se evalúan las funciones mentales superiores y comprende desde la observación al paciente por comportamiento y actitud, que es la primera parte de la historia clínica, cómo se presenta, cómo se para, qué actitud tiene ante el entrevistador, ¿no? Y él, a sus familias, a las personas en su entorno, además del resultado de las evaluaciones complementarias. Resultado de las evaluaciones complementarias. Lo que pasa es que nosotros tomamos muy poco en cuenta. Para mí, los pilares de la psiquiatría son las evaluaciones psicológicas bien pedidas, que uno las tiene que solicitar, ojo, porque si uno no las solicita, entonces, también estamos mal, eso es como como que yo envíe a un paciente que se saque exámenes de sangre. Sacarse exámenes de sangre, ¿de qué? El médico tiene que indicar qué exámenes de sangre solicita, ¿verdad? Hemograma, olomina, hemotroquitos, transaminasa, bilirrubina, fosfatasa, etc., ¿no? Colesterol, triglicéridos, límpicos totales, uno indica qué quiere para estudiar el caso. En el caso de la psiquiatría es lo mismo. Uno hace su examen mental, su examen psicopatológico, ya una presunción diagnóstica y en los casos de duda necesaria, de duda es necesaria la evaluación psicológica y uno pide ¿qué necesito de esta persona? Y el psicólogo tendrá que colocar las pruebas que se utilizaron, los resultados que salieron y su conclusión final. Es un buen estudio. Aparte, por supuesto, del informe social, entonces, ahí ya tengo redondeada la cosa. Muy bien. La siguiente, mi doctora. La siguiente, sí, por favor. Entrevista psiquiátrica, la exploración psiquiátrica se apoya fundamentalmente en la entrevista con el paciente. O sea, yo no puedo dar un diagnóstico si no me entrevisto con el paciente. Oiga, ¿y cómo es usted, doctor, ahora que todas las consultas son online? Para mí es un engaño, yo no hago consultas online. Bueno, estoy haciendo consultas online en salud porque nos obligan a hacer consultas online, pero no me sirve. No me sirve, porque no veo, no veo al paciente. Y nosotros trabajamos con porte, comportamiento y actitud. O sea, tengo que ver. Y el teléfono, etcétera, eso no me saca de ningún apuro, no me saca de ningún apuro. La entrevista familiar, la historia previa, psiquiátrica y quimédica, pruebas de psicometría, ahí está. Es lo que estoy indicando. Lo que estoy haciendo a ver, los exámenes complementarios son las pruebas psicológicas. Pruebas psicológicas conocidas, uno conduce bien al profesional que nos ayuda y tenemos una buena información de lo que queremos de acuerdo al cuadro clínico. Las pruebas de laboratorio y más en celular también. Bueno, acá entramos allá también, los que no están dentro de nuestro alcance y nuestra población, ¿no? Para mí, el electroencefalograma sigue siendo útil, a pesar que es un examen que se pide en neurología. Porque el electroencefalograma me permite a mí si hay una armonía funcional del sistema nervioso central. Muy aparte que puede haber epilepsia o no, me permite ver la armonía del funcionamiento de las ondas cerebrales que se traduce en un comportamiento. Es una buena evidencia. Las tomografías, etcétera, que me dan idea de la imagen, pero la medicina nuclear, las neuroimágenes, el neuroespect, con la aplicación de sustancias, radiografías, etcétera, son imágenes funcionales, sofisticadas, bastante caras, por supuesto, y que no las tenemos en nuestro medio, ¿verdad? La siguiente, por favor. Muy bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Hasta acá alguna pregunta? Por favor, con toda confianza, doctores. ¿No hay? Con toda confianza, ¿ves de alguna duda? No, no, no se sientan cortos. Estamos juntos en esto, estamos juntos en el aprendizaje. Doctor, buenas noches. Bueno, bueno, yo he leído, bueno, yo he visto que se realizan también algunas pruebas de sangre, hormonales, para detectar algunas enfermedades psiquiátricas. ¿Cuál es la finalidad? Ya, doctor, excelente. Su pregunta es excelente y fue una de las razones por las cuales, doctor Walter, me puse de muy mal humor. ¿Por qué? Porque las enfermedades en psiquiatría es una alteración bioquímica del sistema nervioso central. Entonces, cuando nosotros damos una medicación, estamos regulando un neurotransmisor. Dos, tres ejemplos. Por ejemplo, la esquizofrén es una alteración dopaminérgica, la depresión es una alteración serotoninérgica, la depresión es una alteración del sistema GABA, por ejemplo. Entonces, ¿cómo yo haría ese dosaje? Claro, de repente no hay una valoración directa de neurotransmisores. Sí, pero hay los metabolitos. Entonces, yo sí puedo pedir a través de los metabolitos dosaje de los metabolitos dopaminérgicos, serotoninérgicos, noradrenérgicos, etcétera, a través de los metabolitos en orina y a través también de las pruebas sanguíneas, ¿no? Entonces, de repente no encontramos el neurotransmisor directo. Yo me imagino que lo ideal sería hacer una punción lumbar y hacer un estudio directo, pero si no tenemos esa facilidad como que no hay, podemos hacer dosaje de los metabolitos de los neurotransmisores responsables de cada enfermedad y para mí sería muy importante porque incluso podríamos ver la respuesta farmacológica, ¿no? Yo tengo tal diagnóstico y veo que en las pruebas de laboratorio ya se regularon, pero la molestia sigue, entonces de repente es otro el diagnóstico, ¿no? Que me permite a mí tener otro camino de tratamiento. ¿Y por qué? Me pone de mal humor, dije, no su pregunta ni usted, sino que ese es un proyecto que se presentó en psiquiatría hace más o menos unos cuatro años, ¿no? Cuatro o cinco años. Dosaje de neurotransmisores, ¿no? como metabolitos en sangre y orina, ¿no? Y lo que respondieron es que no había reactivos, ¿no? Lo cual es una respuesta bastante negligente, diría yo, que me puso de muy mal humor porque se hizo un cuadro muy interesante de todas las enfermedades mentales, los neurotransmisores comprometidos y de sus metabolitos que pudieran hallarse, ¿no? Su pregunta es muy buena, doctor, sí, sería de mucha utilidad, doctor, y sobre todo para un seguimiento y respuesta farmacológica, ¿no? Eso sería, doctor. Muy interesante su pregunta, doctor, este Walter, ¿ah? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Con toda confianza, con toda confianza, si se equivoca, no hay problema porque yo también me equivoco un montón de veces por si acaso, ¿ah? Sí. Doctor, una pregunta con respecto a lo que usted dijo del aspecto humano, ¿por qué no es que no funciona solo corregir el nivel de neurotransmisor? Dígame, no le escuché mi doctor, discúlpeme. Ah, que dijo que no basta con corregir el nivel de neurotransmisor, sino que también hay que ver todo el aspecto humano. Ah, ¿por qué no basta con corregir el neurotransmisor? Porque somos humanos, doctor, por eso decía, ¿no? Cuando yo pregunté, ¿no? ¿Qué significa psiquis? Y alguien por ahí dijo, Walter, creo que dijo, ¿no? Significa alma. Ya, eso hace que el ser humano como un ser humano se diferencie del aspecto bioquímico, del aspecto de neurotransmisor, porque somos seres humanos, ¿no? Tenemos esa condición especial que nos separa del robot. Porque no basta, pues, con cambiar una pieza, ¿no? Sino es el ser humano que entra en un sufrimiento, en un pesar, ¿no? Eso me hace acordar su pregunta, doctor, interesante, porque me hace acordar a los síndromes de duelo, ¿no? Cuando una persona pierde un ser querido, yo he visto que hay personas que se meten antidepresivos al bolsillo y dicen, no, voy a repartir ahí en el duelo cuando se pongan a llorar. No, ¿no? O ándate, pues, así quieras para que te quite la pena, ¿no? El duelo es un proceso, es un proceso en el que yo tengo que incorporar dentro de mi ser la ausencia del ser querido ahora que estamos con las consecuencias psíquicas post-COVID. Todo el mundo ha tenido familiares muertos. ¿Y qué significa? ¿Qué significa eso? ¿Significa que yo me tomo antidepresivo, regulo mi serotonina y al día siguiente ya me estoy riendo? No. Yo tengo que trabajar, mi duelo. La medicación me ayuda, me ayuda a caminar sobre ese proceso, pero a la final soy un ser humano que debo trabajar, esa pérdida. Por eso, mi doctor, es que las dos partes son convenientes, ¿no? Todos somos convenientes, no, van unidas. El aspecto médico, científico, biológico, neurofisiológico, bases biológicas, perfecto, sí, pero la otra parte también, ¿no? Entonces, la entrevista, la psicoterapia, la corriente que a uno le gusta seguir, confrontacional, transaccional, etcétera, le va a permitir llegar al ser humano en su alma, en su esencia del ser humano, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Con mucho gusto, ¿ah? Con mucho gusto, por favor, me interrumpe y no hay ningún problema, ¿ah? La entrevista, si quiere, le va a permitir la obtención de la información necesaria para la realización de un diagnóstico y el establecimiento de un tratamiento. Se realizan las preguntas clásicas, ¿no? ¿Qué lo trae por aquí? ¿Qué le remite? ¿Qué le ocurre? ¿Desde cuándo? Bueno, etcétera, ¿no? O sea, ¿cómo entra uno, no? Eso ya depende de cada uno de ustedes, ¿no? Algunos dicen, pues bueno, ¿qué lo puedo ayudar? ¿No? ¿Por qué me visita? ¿Por qué soy útil para usted? ¿En qué no? ¿En qué lo puedo servir? ¿No? ¿Qué le ha pasado? ¿Verdad? En fin, ¿no? El entrevistador debe reunir en una o más entrevistas los datos necesarios, para ello debe tener unos conocimientos psiquiátricos suficientes y saberlos utilizar razonablemente. Así es, como en cualquier especialidad, ¿no? ¿No? Mis conocimientos científicos, pero el enlace con ese ser humano sí tiene que tener una calidez humana. Calidez, ¿no? Una calidez. Calidez. De repente, esa calidez no se ve en otras especialidades, ¿no? Bueno, pues voy a cambiar una válvula, voy a cambiar, voy a hacer otra planta de hueso, voy a hacer una fractura, voy a poner un tornillo, voy a sacar un poco de estómago, qué sé yo, ¿no? Pero acá no. Acá, a pesar de que nosotros como médicos, cualquiera sea la especialidad que tengamos, tenemos que ser bien humanos. ¿no? Cualquiera sea la especialidad. Esta especialidad, me parece que la carta de presentación viene a ser el humanismo, ¿no? El humanismo. Muy bien. La siguiente, por favor. La siguiente, puede ser, ¿no? Ah, ahí está. La parte B. Antevistas y que deberá servir para establecer una buena relación, buena relación un médico-paciente. Y ahora, ¿cómo? Ah, pues si no tenemos este, este, entrevistas, este, físico, ¿no? El médico, que permita la colaboración necesaria en todo tipo de tratamientos, para el buen desarrollo de la entrevista, siquiera, son necesarios, ¿qué tenemos que tener? Un despacho, una mesa, así, así, tiempo, a tiempo, tiempo, ese sí, y yo, el tiempo es una dedicación que se le da al paciente, ¿no? O sea, yo, a veces el paciente ingresa y me contesta, me comienza a contestar su celular, ¿cómo? Pues, no, así como yo, cuando estoy con una entrevista, no contesto celular, le exijo al paciente también, por favor, repírenme su celular, pague su celular, ¿no? Tiempo, empatía, empatía, ponerse en zapatos del paciente, capacidad de colocarse en el lugar del paciente, así es, interesarse, saber escuchar, ¿no? Saber escuchar, ¿no? Dice, bueno, un buen comunicador con el paciente y con su entorno familiar y sanitario, así es, ser un buen comunicador, o sea, no basta que yo sepa, aparte que, doctores, por si acaso que el paciente tiene un derecho a ser informado, ¿no? A veces todavía veo, pues, profesionales, colegas que dicen, ¿no? Doctor, ¿y para qué tomo esto? Tú toma nomás, yo sé por qué te doy, no, así no, no vale, no vale, ¿no? No, este, doctor, y esto, tú cumple nomás con lo que yo te digo, ya vemos, no, así no. El paciente tiene un derecho, derecho a ser informado y a veces, carambas, este, ocurren cosas que no están bien, ¿no? Como, como por ejemplo, la situación esta de, de, este, de no darle el tiempo, de situaciones de no saber escuchar, o situaciones de, de, de información. de información. En algún momento yo escuché decir, ¿no? Que, eh, las personas que dan información no dan tratamiento, no, si dan tratamiento, porque es la psicoeducación. Entonces, cuando uno da una información, ya está dando tratamiento. Porque la forma como yo lo digo, y los conocimientos que yo abierto, es para que esa persona sea mejor, y mejor en lo que es. ¿no? Un poco criticando a algunos colegas de la parte de psicología, que dijeron que el dar una exposición no significa dar tratamiento. Sí es tratamiento, porque es psicoeducación, ¿no? Y eso forma parte del tratamiento, ¿no? La siguiente, por favor. La entrevista psiquiátrica, a veces, se debe, se puede realizar de manera dirigida, o abierta. Dirigida, bueno, las preguntas dirigidas, son bien interesantes, sobre todo en la parte de psiquiatría forense, ¿no? La pregunta dirigida va, con el fin de arrancar una verdad, respuestas con preguntas cerradas, ¿no? Sí o no, con un tono más directo y bastante dirigido, ¿no? También puede usarse, por supuesto, en la parte clínica, depende del tipo de paciente, ¿no? Las preguntas, por ejemplo, dirigidas, me sirven mucho a mí, en el campo de las toxicomanías, fármacos de dependencias, alcoholismo, etcétera, me sirven a cualquier cantidad, ¿no? Porque no le doy opción al consumidor, de que se esté yendo por las ramas, ¿no? Ocultando información. Depende del tipo de patología, depende del tipo de paciente, pregunta cerrada. En cambio, una pregunta, pues, abierta, es para otro tipo de pacientes, ¿no? De repente, los pacientes geriátricos, ¿no? De repente, las personas que están con un estado depresivo, ¿no? Con una dificultad en la expresión de sus emociones, ¿no? Entonces, uno hace una pregunta abierta, con la finalidad de que esa persona, de repente, encuentre un camino cómodo de poderse expresar, ¿no? O sea, fíjense qué importante es el tipo de preguntas, ¿no? De acuerdo a la patología que debe tener el paciente, ¿no? A mí, de nada, me sirve por decir, hacer una pregunta abierta a un alcohólico, porque van a pasar dos, tres, cuatro horas, y va a estar dándome vueltas en lo mismo, y disculpando, disculpando a un montón de personas, ¿no? Ahí sí tengo que emplear una entrevista dirigida, ¿no? La siguiente, por favor, doctora, si fuera tan amable. Ah, ya, mire, ¿ves? Y ahí ya empezaron, en el examen mental, ya empezaron a dar las funciones mentales, que le dije que por favor tenía que saberlas, ¿no? Aspecto general, comportamiento general y psicomotricidad, ese es el porte comportamiento de actitud. Ahora, la conciencia, ahí viene, claro que ahí han puesto conciencia, orientación, atención y concentración, han puesto todo junto, ¿no? Pero, no pues, porque hay dos tipos de conciencia, conciencia neurológica y conciencia psicológica, la conciencia no es una sola, y la conciencia psicológica también, este, neurológica también tiene niveles, ¿verdad? Estrechez de conciencia, entorpecimiento de conciencia, aún, nubilación de conciencia y al coma, y me interesa mucho, sobre todo, las partes de estrechez de conciencia, ¿no? O las partes de entorpecimiento de conciencia, o en los estados crepusculares de conciencia, ¿no? La omnibulación de conciencia, que a veces la persona comete delitos y no se registra memoria en ella. Y luego viene la conciencia psicológica, que tiene que ver con el discernimiento, un juicio crítico, o sea, qué cosa es bueno, qué cosa es mala, qué cosa es correcta, qué cosa es incorrecta, qué cosa se puede, qué cosa no se puede, si, no, blanco, negro. Y acá yo me choco, pues, con una gran sorpresa, pues, porque la conciencia psicológica de nuestro pueblo, de nuestra gente peruana, está por los cuerdos, está el cuello, está por los suelos, pues, porque sabemos que está mal, pero hacemos lo malo, sabemos que no es correcto, pues, hacemos lo incorrecto, ¿no? Y no sé cómo vamos a hacer, pues, porque si hacemos un, un, una genética del hombre peruano, en su estructura de personalidad, salimos todos jalados, no hay, orientación en tiempo después y persona, ¿verdad? Este, que se ve sobre todo en las enfermedades seniles, ¿no? Este, las demencias, en donde hay un compromiso de la orientación, pero a veces la persona joven también puede tener una desorientación en persona, yo veo bien frecuente, una persona se cree de una forma cuando no es de esa forma, ¿no? Desorientación en persona, trastorno por déficit de atención, en la patología de niños, pero que también se puede presentar en adultos, ¿verdad? Y la capacidad de concentración y atención, ¿no? Concentración y atención. La memoria, no todas las memorias son las mismas, no hay la memoria de fijación, la memoria de vocación, ¿no? La memoria de fijación para personas jóvenes es buena, para las personas ancianas la memoria de fijación a veces es laxa, la memoria de evocación para hechos pasados, la persona anciana tiene muy buena memoria de evocación, se acuerda muy bien de hechos pasados, ¿verdad? Y la inteligencia con sus diferentes niveles, pensamiento, el pensamiento tiene un contenido, el pensamiento tiene una forma, el pensamiento tiene un curso, y las patologías psicóticas son trastornos del pensamiento y acá falta presenso, falta presenso, percepción, así es, patologías de la percepción y el pensamiento y trastornos del lenguaje, ¿verdad? Generalmente en psiquiatría no vemos mucho trastorno del lenguaje, salvo las espasmofemias, partamuses por trastornos de ansiedad, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos ponemos a ver, a ver, conciencia, orientación, atención, concentración, memoria, percepción, inteligencia, pensamiento, lenguaje, ¿qué falta acá? A ver, a todos, una pregunta, ¿qué falta acá? Acá falta algo bien interesante, ¿quién me dice? ¿Quién me dice lo exonero del examen final? ¿Qué falta acá en el examen mental? ¿Quién me dice? Son 34, uno de los 34 tendrá que decirme, ¿qué falta ahí? Doctor, ¿el afecto o el ánimo? Claro, pues, acá falta el afecto, escucha bien cómo se han comido el afecto, ¿por qué? Porque la depresión y la ansiedad es lo que más hay, es lo que más vemos. ¿Qué ha pasado con esto del post-COVID y el aislamiento? Cualquier cantidad de personas con trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico, que son trastornos del afecto. Entonces acá un señalamiento a la diapositiva que se ha olvidado de colocar el afecto, ¿verdad? Pero también falta algo, ¿algo más que falte? Muy bien doctora, muy bien su participación, falta algo, ahí falta algo más, ¿qué más? A ver, falta algo más ahí, faltan los instintos, instintos de conservación de la especie, el hambre, es el principal instinto de conservación de la especie, el hambre se enferma, se enferma pues, ahí están los trastornos de la alimentación, la anorexia nervosa, la bulimia nervosa, la hiperfagia con alteración de las emociones, ahí está, mire, se han olvidado de los instintos, la agresión es otra de las partes de los instintos, ¿y por qué se caracteriza la población peruana? Por la agresión pues, las leyes peruanas ya no saben qué hacer para controlar la violencia, miren, se han olvidado, y ahí falta, dentro de los instintos, el más placentero de todos los instintos, el instinto sexual y las patologías sexuales, ahí tenemos una clase de esas, que me parece que estoy a cargo de ellas, ¿no? Instinto sexual, entonces, una tarea, que voy a, que ustedes la van a tener pegada ahí en su cuaderno, en su, pongan todas las funciones mentales en orden, ¿cuántas faltan? ¿cuántas se encuentran acá? Acá, miren, falta el afecto, falta instintos, faltan los hábitos, y falta algo más, falta acá, sí, falta acá, ¿qué falta? Falta la voluntad, hay enfermedades en la voluntad, por supuesto que hay enfermedades en la voluntad, el alcoholismo es una enfermedad en la voluntad, por si acaso, el alcoholismo, el consumo de sustancias psicoactivas, entonces, este examen mental, sí está bien, pero faltan algunas áreas, ¿verdad? ¿verdad? ¿no? Es que de repente, como, como trabajo personal, trabajo, como, como una curiosidad personal, tenemos que ver, ¿cuáles son las partes de la función mental? Pues, no vamos a terminar psiquiatría, sin saber las partes de la función mental, ¿verdad? La siguiente, mi doctora, por favor. Uy, ¿acabó? Ya acabó. Muy bien, ¿hasta qué hora tenemos la clase, por favor, que estoy sin hora? Por favor, ¿me ayudan en eso? ¿Hasta qué hora tenemos clase? 8 y 45, doctor. 8 y 45. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? 8 y 45, ¿sí? Sí. A ver. Doctor, 8 y 45. Ya, perfecto. Doctor, 8 y 45, yo debo entrar con el siguiente grupo, ¿verdad? Sí, mi doctor, sí, mi doctor, ¿verdad? Con el siguiente grupo. Perfecto. Ya es mi doctor, gracias. Sí, ahorita. Ya. Así. Ya está muy bien, no hay ningún problema, o sea, como hemos dicho al comienzo, el doctor Alonso, la doctora Noemí, el que habla, si estamos para acomodarnos a las dificultades de la vida, ¿no? Eso no hay, no hay, muchas gracias más bien, doctora, por hacernos recordar las horas, ¿ya? Entonces, nos queda unos minutos, de repente. Doctor, buenas noches, disculpe, tenía una pregunta. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Los juicios, había leído que también entre uno de los ítems que se evaluaban en el examen mental, estaba incluido el juicio de realidad, ¿estaría incluido dentro de lo que es conciencia, grado de conciencia, o es algo aparte, es un ítem aparte? Doctor, ¿podría repetirme la pregunta? Por favor. Claro, si los juicios de realidad estarían incluidos dentro de la evaluación de conciencia, o son aparte. Ya, la conciencia psicológica, la conciencia psicológica tiene que ver con la estructura de personalidad, y dentro de las estructuras de la personalidad, la conciencia psicológica tiene que ver con el discernimiento y juicio crítico. Discernimiento y juicio crítico. ¿Qué significa eso? ¿Qué cosa es bueno? ¿Qué cosa es malo? ¿Qué cosa es correcto? ¿Qué cosa es incorrecto? ¿Qué cosa se puede? ¿Qué cosa no se puede? Sí, no, blanco, negro. Ese es el discernimiento con un juicio crítico. Pero también ese discernimiento y juicio crítico pudiera estar comprometido en el contenido del pensamiento. ¿De acuerdo? O sea, yo diría que es parte de la conciencia psicológica y parte del contenido del pensamiento. ¿Verdad? Muy bien. Doctora, ¿podría la anterior? La anterior no la he visto. La anterior diapositiva. Discúlpeme, mi doctora. Simulación estandarizada inversa, ¿no? Ah, ya, los, claro, bueno, los objetivos, lograr la competencia, así es, integrada con la práctica, la teoría con la práctica. Lo único que sí, podemos tener una observación para nosotros mismos, ¿no? No para ustedes, sino para nosotros mismos, este, que habíamos señalado y conversado la vez anterior, ¿no? O sea, la, la, primero debe ser la teoría y después la práctica. Me parece que estamos acostumbrados a la inversa, que también, cuando tampoco está mal, ¿no? Pero, este, debería ser así, ¿no? Mediante la realización de historias clínicas correctas, teniendo como escenario el aula virtual, y como actores al docente de la luz. Así es. Replicar la simulación fuera del aula virtual, reforzando su aprendizaje, mediante la simulación, plasmar un video de su propia autoría, ¿no? Este, hacer la grabación de cómo sería una entrevista, ¿no? Que me parece que si, vamos a, a ver, a ingresar, ¿no? Al canvas, a ver cuáles son los requisitos que nos están pidiendo como tarea, ¿no? Que me parece interesante. Entonces, acá quedan cosas objetivas, este, muy prácticas que nosotros tenemos que fijar. Primero, este gran vacío que tenemos. ¿Tú para? Mi doctora, dígame, por favor. doctora Karen, dígame. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Escuché, creo? No. Creo que podemos hacer unos, unos resumen después de tres, cuatro puntos de reflexión, ¿no? Que tenemos que ver. Este, la elaboración de la historia clínica, que es motivo de este encuentro, se basa en el conocimiento de las funciones mentales. No conozco las funciones mentales, no voy a poder hacer un examen mental, por lo tanto voy a estar, este, bastante disperso, bastante perdido. A través de las clases, nosotros vamos a, a tocar temas de algunas áreas de la función mental. En la diapositiva de las áreas de la función mental, hemos visto en conjunto que faltan como cuatro funciones mentales, ¿ah? Que habría que colocarlas ahí. Y quizás, la sumatoria, haciendo una metáfora, la sumatoria de todas estas funciones mentales, vendría a ser mi estructura de personalidad, ¿no? Porque a la final es, yo soy una sumatoria de mi pensamiento, de mis hábitos, de mis instintos, de mi lenguaje, de mis afectos. Soy una sumatoria de mis funciones mentales. Entonces, mi perfil de personalidad tiene que ver mucho con estas funciones mentales. Una parte médica importante, es que, de repente, colocar la función mental, y al costado colocar, en qué parte del cerebro está ubicada cada función mental. Eso nos hace más médicos, y más objetivos en nuestra aplicación clínica, la memoria está en el hipocampo, ¿verdad? Partes del comportamiento y estructura personal, el lóbulo frontal, ¿verdad? Las alteraciones de la percepción, los lóbulos parietales, los lóbulos temporales. Entonces, buscar cada función mental, ¿no? dónde están las áreas del lenguaje, el área de Broca, el área de Wernie, y empezamos a ubicar las funciones mentales dentro del área cerebral. Muy importante el aporte de uno de ustedes, de los doctores, cuando me pregunta, qué tan importante es el dosaje en orina o sangre de los metabolitos, ¿no? De los metabolitos de los neurotransmisores. Sería muy interesante, no es nada de otro mundo, lo que pasa es que a veces no tenemos la fuerza para poder tener un área de dosaje, pues, de neurotransmisores, que nos permitiría a nosotros hacer un seguimiento farmacológico del cuadro clínico que supuestamente hemos diagnosticado. No olvidemos la importancia de la psicología, la psicología viene a ser los exámenes complementarios que tenemos que conocer para saber qué pedir. ¿Qué le pedimos a nuestro colega psicólogo como parte de exámenes complementarios para llegar a un diagnóstico final? No olvidemos que está también el NeuroSpec, como medicina nuclear y parte de los exámenes funcionales. El tradicional mapeo cerebral o electroencefalograma, ¿no? Que nos permite ver la funcionabilidad, armonía, del aspecto eléctrico, de la neuronal, que nos va a permitir también una similitud del tipo de comportamiento que podamos tener, ¿no? Como exámenes complementarios. No olvidemos también que si tenemos una asistenta social, trabajemos con ella y que nos haga su diagnóstico social dentro de su protocolo de informe, que nos va a permitir a nosotros conocer ese contexto de ese paciente que estamos viendo para poderlo entender mejor, ¿verdad? Me parece bastante interesante. Yo creo que ha sido un gusto estar con ustedes. Si no hay ninguna pregunta, voy a dejarlos con el doctor Alonso, excelente profesional, de mucha ayuda, bastante serio en su trabajo, como es la doctora Noemí también, ¿no? Y vamos a verlos, pues, durante este tiempo de clases, ¿no? Estamos abiertos, los tres médicos estamos abiertos para cualquier inquietud, cualquier duda, cualquier manifestación o cualquier mejora que podamos tener, cualquiera de nosotros nos podemos equivocar, no somos perfectos, estamos para corregirnos también, ¿no? No hay ningún problema. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda? No la hay. Entonces, ¿nos podemos retirar? ¿Sí? Perfecto. Todo claro, ¿verdad? Quiero en sala cualquier cosa para los grupos que faltan, si es que hubiera alguno de los chicos que no ha entrado, lo espero y ya hacemos nuestra parte. ¿Listo, doctor? Muchas gracias, doctor Alonso. Muchas gracias. No, un saludo a todos. Saludos, chao. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Dígame, mi doctora. Claro, pues, mi doctor. De todas maneras, ¿no? Es obligado, obligado. Doctor, la pregunta era porque como a veces en el aula nos dejan subir informes o, bueno, exposiciones, en este caso me parece que son informes según el cronograma. Claro. Entonces, ¿va a ser así práctica con usted, o sea, tipo exposición, o entre usted y nosotros vamos llevando el tema? No, o sea, lo que se acostumbra es que el grupo prepara la exposición que puede ser con las diapositivas que tienen ustedes o puede ser también con las diapositivas que ustedes pudieran traer. Es como trabajamos con el doctor Alonso y la doctora Noemí. A veces usamos las diapositivas de ustedes o a veces nosotros traemos diapositivas, ¿no? Y a veces las dos juntas también. O sea, pero sí tienen que preparar la parte práctica está a cargo del alumno y nosotros con ustedes, ¿no? Ustedes ven la parte expositiva del tema, cómo se reparten la responsabilidad del grupo, cómo la reparten y cómo exponen el tema. Y nosotros tenemos como obligación secundarlos a ustedes en la exposición que les pueda tocar, ¿no? Doctor, sí, somos dos secciones con usted. Este, nos indica o bueno, cómo es el orden de las exposiciones para poder organizarnos. ¿No las tienen? ¿No las tienen? ¿No las tienen? No, me refiero que, o sea, los temas sí están en el aula. Ya. Pero como somos dos grupos para ir rotando por práctica las dos secciones que nos toca con usted en todo caso. ¿Rotamos la sección 21, una exposición la siguiente semana, la sección 23? ¿Le parece? Bueno, me parece que está bien, ¿no? Si todos vamos a participar, me parece que no hay ningún, salvo que el doctor Alonso nos dé alguna otra información o nos dé algún otro parecer. ¿Le parece bien, doctor Alonso, esa dinámica? Se fue el doctor. Se fue. Ahorita viene seguro. Me parece que está bien, doctora. Me parece que está muy bien. ¿De acuerdo? De todas maneras, nos comunicamos, doctora Mariela, nos estamos comunicando, ¿ya? ¿Sí? Sí, sí, doctor. Listo. Muchas gracias. Porque creo que mañana tenemos una clase teórica, ¿verdad? Sí, mañana hay teoría. Ya. Ya, mi doctora. Ya, listo, listo. Estamos conversando entonces, ¿ya? Muchas gracias, doctor, por la clase. A ustedes, a ustedes por acompañarme, ¿no? Y gracias al doctor Alonso. Ahorita entra el doctor Alonso con el otro grupo también, ¿ah? Listo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Saludos a todos. Hasta luego. Gracias. Doctor, disculpe, ¿algún libro que nos recomiende para dar una revisión antes de las clases? Claro, claro. Yo les recomiendo el libro de Humberto Rotondo Grimaldi, ¿no? Humberto Rotondo Grimaldi, manual de psiquiatría. Me parece bastante interesante. Ahí van a encontrar. Y, obligado, tengan siempre a la mano, no solamente para este curso, sino para todos sus cursos, la clasificación internacional de enfermedades. La número 10 ya va a acabar este año. El próximo año comienza la 11. Entonces, cualquier rotación que ustedes tengan, si tienen su clasificación internacional de enfermedades, todavía tenemos la 10, ahí van a encontrar todas las patologías y las definiciones correspondientes. Que es lo que yo recomendaría, ¿no? El manual del doctor Humberto Rotondo más... ¿No?